Los elefantes aprovechando su mejor carta de triunfo vencieron este martes a los Tigres Avileños 5 carreras por 2. Hermes González llegó a su octava victoria y vuelve a quedarse como líder del campeonato en este apartado. González León en 7 episodios de actuación ante el segundo equipo más variador del torneo toleró 6 imparables con 2 anotaciones, una sola de ellas limpia. González León además de encabezar la lista de tiradores con mayor cifra de victorias en la serie 61, también aparece entre los demás bajos promedios de carreras limpias permitidas en el torneo. Siempre voy confiado al juego porque me he preparado bien, tengo esa mentalidad positiva y hoy no pude economizar mucho los lanzamientos pero bueno, tiré 7 entradas y pude dejar el partido empatado hasta que terminé y nos fuimos arriba. Siempre trabajando en las esquinas y variando la velocidad de los lanzamientos, trabajando los picheos en bola porque son bateadores agresivos que van a tirarle la pelota y eso fue lo que me dio la victoria gracias al equipo increíble que tengo. El lanzador más seguro de los paquidermos lleva la voz cantante en la novena, al extremo de que de las 13 victorias de su equipo, 8 pertenecen a él, que tiene como sostén la entrega y consagración al deporte. Quiero destacar que de los 8 triunfos que tiene González León, 5 han sido en el Estadio 5 de Septiembre y 3 como visitantes y no es que él sea mejor lanzador como competidor. Además de la madurez deportiva experimentada por este serpentinero de la Perla del Sur, también ha tenido a su favor el respaldo ofensivo cuando juegan como locales, que no siempre sucede así. Desde Sin Fuego Permitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.